Como siempre mi hermano fundador de esta organización en compañía de su servidor Fuerte el aplauso pues para mi hermano Joel Solís ¡Eres! ¡Vamos! Toma Toma mi corazón Y guarda mi corazón Cúbrelo de la soberbia y el orgullo Pídalo cuanto quieres De tener mi vida bien A veces quisiera Saber si tú me amas igual Ven y que te parece mal Para borrar ese error A veces me lloras Quisieran arrancar tu dolor Corrándolo con el amor Te siento por ti Si tú te fueras de mí No sé qué sería De mi existir Gracias mi hermano Amigos, les habla Joel Solís, guitarrista de los Bukis Los invito a suscribirse a mi canal ... ... Música 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 ¡Gracias!